La vida es como el fútbol. Escucharás que no naciste para jugar. Que la derrota no es opción. Que el error de uno perjudica a todos. Pero lo que de verdad importa es que unidos logramos más. Ganamos un equipo comprometido. Jugadores que se anticipan. Y que siempre obtienen un mejor resultado. Porque si hay algo que nos identifica a todos, es el orgullo de ser venezolanos. ¡Engánchate tú también! ¡Gracias!